PINCHE COMPLETO Estoy oscura Vos es que no me estabas conectando Ya, corta pa' mi, quiero que me lo Sammy, gracias por enviarme la propina Por cachar, chuletera, estás bien chuletera ¿Qué pasa contigo? Bien chuletera, mamita ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué es la chuletería esa que tienen? ¿Qué carajo tú haces en Miami? Arranca pa'l carajo, maldito pa'l Dale pa'l carajo, maldito pa'l Dale pa'l carajo, perdea Arranca pa'l carajo ¿Para qué carajo? Si tú no estás ni en PR, pa'l carajo tú me quieres en PR Arranca pa'l carajo, porque ahí está tu casa Ah, tú sabes, cacheteando Imagino Ahí me dijeron que tú estabas chapeando Los 400 nunca llegaron Este, mira Maldita sea ¿Dónde está aquí la bocona de Rosely? ¿Dónde está? ¿Qué fue la que pasó? Cuéntanos todo Mi novio Ella está ahí mickeando Mira, cuéntame en bochinche Cuéntame en bochinche Hola, claro Ahí me llamó Dí que Mira No digas nada Pidiéndote perdón Ay, Dios Tú dices que ella está pidiendo reverencia Ella está, tú sabes Sí, sí, sí Ella está como que Como que Como que Tiró la piedra y escondió la mano Ella sabe que yo soy la En serio Ella te peló Una bomba de tiempo Yo soy la presión de ella ¿Eh? Tú dices que Tú dices que Tú dices que Ella Ella tiene que Mantener distancia contigo Porque tú eres ¿Entiendes? Claro Tú eres la papadupa O sea que Está comenzando Comenzando Un bochinche nuevo Yo no sé ¿Dónde está ella? Sí, porque ella Ella estaba Ella estaba ahí Tú estabas diciendo Que ella Bueno, ella no entró Pero la está etiquetando Estás diciendo Que ella estaba hablando En el podcast Ella estaba hablando En el podcast Eso me enviaron Oh, porque te lo enviaron Ay, gente Esto está cariño Yo creo que Rosy Hablando claro Tiene sueños mojados Contigo La presión Tiene sueños mojados Rosy tiene sueños mojados Con Karol Este bochinche Acaba de comenzar Si gana Karol Si gana Jaylesi Si gana Bulbu PR Porque este bochinche Acaba de comenzar Y yo voy a sacar La información completa Yo sé que voy a llevar A Rosy En personal La bochinche Era con cojones Canto de cabrón Que se joda Esa es la comaito La comaito La comaito Que huevo Bichinche Frena, frena Frena, frena Frena Paralike 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 Me hace falta Michael ¿Dónde te sacaron El se metió ahorita Y se salió Mira By the way Rosalba Yo le he visto Que se ha metido A Valorike Pero como que No Ella está distanciada De aquí Para que tú veas Que te van a llevar En las navidades Jaylesi Cuando vas por Puerto Rico Cuando vas por Puerto Rico Jaylesi ¿Yo? Sí, claro ¿Cómo tú vas? No sé Yo voy a A principio de diciembre Yo voy Ok, ok Hay un par de cosas Que voy a llegar todavía acá ¿Tú estás en PR, Urbo? Llegó el martes, mami Yo estoy A la verdad Que me están siguiendo A la hora de vacaciones Jaylesi ¿Cuándo tú vas? ¿Eh? ¿Cuándo tú vas? No sé todavía A mí Porque estoy Estoy grabando Unas cosas ahí Que me salieron ¿Puedo decir que estoy acá todavía? ¿En serio? Pero voy para allá Y voy para allá Para siempre Tenemos que Mira, mira Rosely entró Y dijo que se va a conectar A decirle dos o tres Ahora me conecto Voy a comer larguito Esa es una pendeja ¿Verdad? Te dijeron pendeja Te dijeron pendeja Y se salió Pendeja y se salió Fue de pendeja Y se salió Esto está Que piqui Y se extiende ¿Ves acá? ¿Maycor está contigo? No, Maycor está en Santo Domingo ¿No? No, Maycor está en Santo Domingo Ay, Dios mío Pero esto está rico Y se extiende Gente, Bulbu No recojas a Tibi Con las cuatro Rosely me tiene más encojonado A mí que el día Te amo ¿Qué tú dices? Rosely me tiene más encojonado A mí Rosely te dijeron pendeja Ay, Rosely Gente, va para Guadulce Déjame a Tibi Bendito Pero ella que tiene conmigo Yo no sé, mi amor Te dejo pendeja Que tú la pelaste en el live Que tú eres una sucia Que tú eres una puerca Que tú la llamaste Pidiendo reverencia Sí, que tiene sueño mojado con ella Que tiene sueño mojado con ella Que no sé cuál es la Que ella es la presión tuya Yo no soy pochinchero Que te apesta la chocha Que te la apesta Que tiene los pezones Como vale Gracias, Rubistar Que tiene esa tuta más grande Que mi amor Que el tú le de Guajataca Yo no soy pochinchero Que el culo te apesta el garro Mira, yo no soy mochichero Solamente estoy diciendo lo que dijo Que ni que el chocha No se apesta el garro Supuestamente Supuestamente tiene el liendres en la chocha Que ni que tú te haces Dele en el culo De tan pelu que lo tiene Gente, mil seiscientas personas Y no me envían a por cacha Que cumple el domingo Vamos, motívese Motívese En el cacha Mio está ahí Para el domingo Bendito Que ni que la pechuga Y él ese se parecía A la chocha Tú y de tan puta Que está Que ni que la pechuga No se apesta el marco 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 No se apesta el marco